...Navarro, que es el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Y tengo el gusto hoy que me acompañe un amigo periodista, Edgar Meinhard. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Gracias por venir. ¿Cómo estás viendo esto, Miguel? ¿Puedes agregarte tres cositas para esta semana? O cuatro, cinco, las que quieras. Esta semana tenemos el martes la votación en AFA por el artículo 50, que se ha encarado como si fuera que es una interna política, dicen. Es un tema que va a hacer ruido, en especial... Bueno, ruido sobre todo por la plata que hay en juego. Por la plata que hay en juego y por los votos de los clubes. Bueno, me están diciendo que el presidente de la AFA, la cabeza del grondonismo ahora, está presionando para que no lo voten a Tinelli. Así es, así es. Hay toda una movida y Tinelli insiste en que tiene el apoyo de Scioli y el quien banca básicamente con sus votos, asegura, es Hugo Moyano. Hay interna peronista en cualquier cosa, siempre. Dos están corriendo los diez días que le dio el juez Griesa al gobierno argentino para entregar el listado de activos comerciales en el exterior. La Argentina dice que no tiene activos, seguramente no va a entregar nada y habrá que ver entonces cómo sigue esta escalada que tiene como tema definitivo, digamos último, el pago de bonos, tanto emitidos acá como emitidos afuera, hay dos bonos ahí en juego. Y el tercero, que es la gran incógnita, esta semana, ¿va a haber reunión Cristina Scioli o no va a haber? ¿Me lo contás a mí? Te lo pregunto. No, yo sé hasta ahora lo que conté. No sé si hay ánimo de reunión, pero a Scioli le vendría muy bien. Si no hay reunión esta semana... A Scioli le vendría muy bien. Si no hay reunión... Y hay un cuarto tema, el PRO presentó ahora sus denuncias por supuestas incorrecciones electorales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y respecto a algo que vos decías recién sobre el acuerdo de los diferentes líderes por el tema de inundaciones... Un bochorno. Ah, no, un bochorno sí, que no hubiera acuerdos, claro. Sí, pero vos fíjate que los climatólogos han coincidido, porque todos los climatólogos han sido consultados esta semana por todos los periodistas... Sí, eran consultados por los periodistas, no por los dirigentes ni los funcionarios. Deberían, deberían. Coincidieron en que va a ser una primavera muy lluviosa. Digo, se va a votar en primavera. No, la verdad que la tragedia de lo que pasó, uno no quiere darle significado político, uno lo ve desde una cuestión social, y la verdad fue un desastre. Un desastre. Lo que pasó fue un desastre. Demasiado tardío, ¿no? La asistencia en llegar y demás. En general, ¿no? La reacción. Teba Murril, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Charlie Edgar, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, bueno. ¿Qué te queda de este hecho, inundación, líderes políticos traduciéndolo electoralmente? A mí lo que me queda es la gente. La gente que pierde todo, la gente que, como decías vos, no se le puede sacar el miedo, porque la única forma que se le saque el miedo es haciendo las obras que hay que hacer. Y me parece que lo que queda es eso, es ver esas caras de gente que ha perdido todo y que no se le puede simplemente con una visita ahora, después de haber gobernado ocho años la provincia, compensar esa pérdida. Creo que hay que ver, Mauricio, yo recuerdo muy bien cuando asumimos la Ciudad de Buenos Aires, en febrero del 2008, tuvimos una gran lluvia y se inundó la ciudad. Y Mauricio dijo, esto no se arregla ni para él este año, ni el año que viene, vamos a tener tres o cuatro años porque tenemos que hacer las obras. Las obras se hicieron, hoy nos inunda. Acá no hay magia. Bueno, la provincia de Buenos Aires es mucho más grande que las obras que se pueden hacer acá, ¿no? Pero que las obras que se pueden hacer, es mucho más fácil la provincia, porque nosotros tenemos que entubar las obras, tenemos que hacer bajo tierra. La provincia, las obras que tienen que hacer son sobre la tierra. Es mucho más simple en términos de ingeniería y los planes están, además. Esteban, te quería hacer una pregunta que no tiene que ver, te saco de esto. Regreso al año electoral. Jorge Macri dijo un acuerdo republicano antes del balotaje. Primero, ¿qué quiere decir eso? Y segundo, ¿por qué antes del balotaje y no ahora? Porque ahora no podés. Creo que Charly, en el editorial que hizo, más o menos lo dejó entrar. Pero legalmente nosotros no podemos hacer un acuerdo ahora, juntarnos con más. Hay una cierta normativa. Estuvieron las PASO. Competimos en las PASO. Dentro de Cambiemos tres candidatos. Dentro de una, dos candidatos. Ganó más a la interna de ellos. Nosotros con Mauricio ganamos la de Cambiemos. El acuerdo republicano al que habla Jorge Macri, que hablamos nosotros, que Mauricio le ha sido muy claro, es trabajar, como venimos trabajando con diálogo con todos los espacios, a establecer propuestas consensuadas de gobierno para el balotaje. Pero eso no se tendría que hacer ahora. Te cuento por qué. Pero lo que quiero decir no tiene ningún impacto ahora. No, no, el acuerdo programático. No, pero que estamos... Perdón, sí, te atendiendo. Comenzamos ya a trabajar. Nosotros estamos dialogando permanentemente. Nuestra forma de hacer política es el diálogo. Esto no es nuevo. No, no, pero yo voy a esto. Leo en los diarios, durante el fin de semana, que lo que es el Frente para la Victoria, anuncia que va por los votos de Masa y de De la Sota. Digo, si ya van por los votos y lograran tener éxito, ¿qué va a quedar para ustedes? ¿Qué votos va a ir si no? O sea, el Frente para la Victoria tiene que ir por esos votos, eso está claro, porque si no, no llega. Por eso, y no es muy tarde después un acuerdo, ¿qué va a quedar? No, pero las migajas. No, pero el planteo del tiempo es simplemente porque ahora el impacto legal no lo tiene. O sea, no veo que ese acuerdo igual haga, que Masa diga voy a apoyarlo a Macri, o que Macri diga voy a apoyarlo a Masa. Bueno, no sonaría muy verídico. Claro, por eso. Después de, una vez que tenés el balotaje, y que el balotaje sea, por ejemplo, Macri Scioli, Masa puede decir, como hicimos este acuerdo republicano, y nos pusimos de acuerdo con cambiemos en estos puntos y se van a cumplir, voy a apoyarlo. Eso es lo que se busca y lo que va a hacer Macri. Ahora, ¿hay presiones de los llamados círculos rojos, de poder extrapolítico, diciendo, bueno, che, arreglen de cualquier cosa, de cualquier forma con Masa, porque si no va a ganar Scioli? Pero lo que pasa es que, digamos... Pues me decía una anécdota terrible, ¿no? Que Macri fue a un evento empresario y fue al baño, y un tipo estaba al baño al lado y le decía, che, ¿por qué no arreglan con Masa? Una ridiculeta absoluta. No, puede ser que haya pasado. Sí, pasó. No, pero por eso, puede ser que haya ese tipo de anécdotas, pero, digamos, la gente sabe que legalmente vos no podés hacer una cosa ahora, porque estás rompiendo un esquema. La gente sabe, pero debe haber gente desesperada, ¿no? Después de las PASO. Sí, después de las inundaciones también. Después de las inundaciones también, sí, está bien. Pero, Charlie, el punto es que nosotros somos dirigentes. Hubo tiempo de hacer acuerdos, hubo tiempo de presentar listas, hubo tiempo de presentar estas candidaturas a las PASO. El tiempo ahora es de la campaña. Mauricio usó una metáfora futbolera diciendo, estamos jugando, recién jugamos el primer tiempo de un partido que tiene dos y puede tener alargue. Entonces, en el segundo tiempo, bueno, puedes ponerte con los del otro equipo y decirle, che, vayamos juntos, juguemos juntos contra el arco del cero. Acá cada uno armó su equipo, estamos trabajando en el equipo de Cambiemos, Elita, Ernesto, Mauricio, esta semana hay elecciones en Tucumán, estamos trabajando en conjunto, ese es el equipo que juega la cancha hasta el 25 de octubre. Esteban, los obispos católicos difundieron un documento donde hablaron de mafias en el Estado, el tema del narcotráfico, que es una deuda pendiente, que los presidenciables hasta ahora, aparentemente, según el punto de vista de la Iglesia, no han abordado este tema. ¿Por qué crees que es eso? ¿Vos crees que hay subestimación por el problema? No, creo que no se haya abordado. Nosotros creo que hemos sido muy claros, inclusive ahora cuando surgió todo el tema de esta investigación que la Nata hizo con respecto a lo que fue el triple crimen, fuimos muy claros en decir que acá claramente hay un avance en narcotráfico, que inclusive está tocando esferas altas del poder y del gobierno, y que esto se tiene que aclarar. Obviamente, las herramientas que uno tiene manejando un Estado, en vez de un Estado provincial, si se quiere, como la Ciudad de Buenos Aires, o uno municipal, no es lo mismo que si uno está manejando el Estado Nacional, donde las fuerzas federales son las que tienen, bajo su responsabilidad, lo que es el combate al narcotráfico. Entonces, la verdad es que creo que lo hemos tocado el tema, obviamente tenemos planteado a un equipo de trabajo buscando específicamente cuáles son las acciones a tomar para, primero, prevenir, como por ejemplo con todo lo que tiene que ver con la realización y el trabajo de contención de lo que es ya el tráfico permanente de drogas, la creación de una fuerza específica que ataque las drogas a nivel federal, que creemos, y lo que uno ve en el continente es lo que realmente ha funcionado, no dejarle en manos de policías municipales o provinciales el combate al narcotráfico, y por otro lado, lo que es la prevención de largo plazo, que es la educación. O sea, esa combinación de medidas, de prevención primero, de ataque a lo que es el narcotráfico actual, esperando que la justicia actúe también en consecuencia. Esteban, este episodio grave de las inundaciones, a veces resulta feo preguntarlo, pero ¿va a tener impacto electoral? ¿Ves que hay en la conciencia de la gente alguna llamada de atención? ¿No es la primera? ¿Será la última? ¿No será la última? ¿Cómo reaccionaron los dirigentes ante esto? La verdad que no soy un experto en eso. Yo siento que sí, siento que va a tener algún impacto, pero obviamente, también como decía recién Edgar, no solamente eso, sino el hecho de que, lamentablemente, estamos frente a un niño, nosotros sí consultamos a los expertos del clima, y nos han dicho que tenemos este año un niño más fuerte, el niño lo que hace es aumentar la cantidad de lluvias, sobre todo en la zona de la que estamos hablando, la provincia de Buenos Aires, la zona de la Pampa Húmeda, por lo tanto, esto desde el principio de año se viene diciendo, por lo tanto, creo que es importante que algunas medidas se vayan tomando, sería importante que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, los dos, los responsables de las obras de infraestructura, y también de prevención, porque nosotros hemos también, además de hacer obras de infraestructura para generar un mejor flujo del agua, también alertas tempranas, es decir, la medición de los cauces, y eso es una cosa que hoy se puede hacer con tecnología relativamente. Al menos adelantar las evacuaciones con prevención. No hiciste las obras, no hiciste las obras, no te dio lo que fuera, estamos hablando de 1.200 millones de dólares, porque creo que también es importante dimensionar esto, no estamos hablando de un montón, más o menos 1.200 millones de dólares, estimamos nosotros la obra del Salado y la obra del Río Luján. Entonces, no es un monto que en 8 años no puedas haber invertido, pero no los hiciste ahora, por lo menos un sistema de alertas que a la gente le permita irse de su casa con las cosas más importantes, saber que, porque lamentablemente, y esto hay que decirlo, es posible que se despertaba con el agua a la rodilla, esto es lo que pasó. Por supuesto, exactamente. Fue de noche a la madrugada, se levantaban y estaban con el agua a la rodilla, y a la mañana estaban con el agua a la cintura. Estas cosas no pueden pasar más. Hay que reubicar a parte de esa gente, porque si partimos de la hipótesis que va a volver a llover, se va a volver a inundar, por lo menos, hay que planificar, las cosas no se pueden hacer de un día para otro, tiene que haber una planificación, ya no la hubo, lo que estamos planteando es, ya no hubo una planificación, ya no hubo una estrategia, ya no hubo una inversión. Bueno, ahora lo que tenemos, sabiendo que es muy posible que vengan lluvias, porque hay un fenómeno climático que es más fuerte, que en otros lados genera sequía, pero acá genera lluvias, bueno, sabiendo eso, pongamos un sistema de alertas, trabajemos en conjunto para ver cómo resolvemos el tema, para que la gente no siga pasando por estas situaciones, porque el problema es ese, es la gente que está ahí. Ahora, ¿cuál es la agenda que afrontaría el PRO en el caso de llegar a la presidencia? ¿Cuáles serían los puntos principales de lo que estarían dispuestos a hacer en forma inmediata e inmediata, no? ¿Respecto a esto o en general? ¿O en general? En general, Mauricio, fue muy claro, el principal y primero que tiene que ver con esto es terminar con la pobreza, es decir, y esto es pobreza, porque esto es falta de infraestructura, y además de eso, nosotros creemos que para que eso sea sostenible hay que hacer una gran inversión en una revolución educativa que le devuelva calidad educativa a las distintas provincias. Hoy, si vos nacés en Formosa, tenés 100 veces menos probabilidades de llegar a un título universitario que si nacés en la ciudad de Buenos Aires. 100 veces menos. Entonces, devolverle calidad educativa, y el tercero tiene que ver con la infraestructura. Infraestructura en general, obviamente la infraestructura hídrica, porque acá se podrían hacer reservorios que en momentos donde hay sequía vos pudieras usar esa agua para, por ejemplo, la mejor producción, y también en infraestructura vial y ferroviaria. Esteban, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ya va a estar con nosotros. El título para mí era lo de las alertas tempranas. Bueno. Va a ser un buen título. Tomamos un título. Bueno, va a venir ahora Hugo Aime. Gracias.